¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Kaiju Kingdom. Yo sé que muchos de ustedes extrañaban esta sección de las noticias Kaiju, de las noticias de próximas películas de Godzilla, pero ciertamente es que han estado un poco escasas. Si bien han salido algunas actualizaciones son respecto a algunas figuras, algunas reediciones, algunos productos y también sobre el estreno que recientemente sucedió de Godzilla vs Kong en Japón. Porque recordemos que en dicho país esta película se tuvo que retrasar debido a toda la situación sanitaria actual y es que apenas pudo liberarse en ese país. Y en este par de semanas en el que estuve ausente salieron un par de noticias las cuales no había podido comentar, pero en este video se las comparto y creo que les llamará muchísimo la atención. Y bueno, el escritor de la mayoría de las películas del MonsterVerse, Max Borenstein, ofreció una entrevista en la cual reveló algunos detalles sobre los proyectos que se están pensando en Legendary. Porque si recordemos que estas películas vienen de la mano de Legendary y son distribuidas por Warner Bros. Pero con todos los problemas, con todos los inconvenientes que tuvieron con esta última película con Godzilla vs Kong. La cual pues Warner Bros. quiso manipular a su antojo estrenándola en plataformas, en sus propias plataformas. Y como que Legendary no tenía tanta participación, siendo que ellos son los socios mayoritarios y los de la idea original de este universo. Y bueno, pues no se sabe si en el futuro Warner Bros. seguirá siendo aliado o distribuidor de Legendary. Ellos podrían cambiar de casa productora o mantenerse con Warner Bros. según lo que a ellos les convenga. Así que los planes en este momento se están elaborando solo en Legendary. Y eso es lo que comenta el escritor Max Borenstein. Y hay que recordar que este escritor fue el responsable de la historia de Godzilla 2014. También estuvo co-escribiendo la historia de Kong, la isla calavera, en el año 2017. Y también ayudó a escribir Godzilla, Rey de los Monstruos con la colaboración del director Michael Dougherty y Zach Shields. Y bueno, este escritor también estuvo participando en el guión de Godzilla vs Kong. Así que se trata de una persona verdaderamente muy importante en todo este universo. Y él dio algunas declaraciones al respecto y mencionó que el futuro del MonsterVerse está prácticamente seguro. Aunque por el momento no se cuenta con un título exacto de cuál será la próxima película. No sabemos cómo se va a llamar. Aunque existen algunos rumores los cuales señalan que la próxima película del MonsterVerse se llamará Son of Kong o El Hijo de Kong, ya que se ha estado mencionando mucho. Y también se dice que el director Adam Wingard estaría repitiendo y dirigiría esta película. Pero por el momento todo esto se mantiene en pláticas con Legendary. Aún no se ha dado luz verde o aún no se ha confirmado que esta sería la próxima película de este universo. Pero lo que sí confirmó el escritor Max Borenstein es que todos estos rumores de que se encuentran en pláticas y en planes para futuras películas son reales. Y él dio algunas declaraciones al respecto y esto es lo que dijo. He escuchado algunas cosas emocionantes que están sucediendo y que no puedo divulgar. Ellos manejan muy bien las cosas allí y ciertamente tengo pensamientos y siempre estoy emocionado cuando me involucro con ellos. Creo que está en buenas manos y con el éxito de Godzilla vs Kong habrá algunas entregas nuevas e interesantes por venir. Sin poder decir nada de eso oficialmente puedes ver el hecho de que esa película se realizó y la gente realmente respondió a ella. Estas fueron las declaraciones del escritor Max Borenstein. Y también hay que recordar que Godzilla vs Kong recaudó 467 millones de dólares. Lo que la convierte en la cuarta película más taquillera de este año y al mismo tiempo se convierte en uno de los lanzamientos más exitosos de HBO Max. Algo importante también que hay que tener en cuenta es que tiempo atrás ya se sabía algo sobre el futuro del MonsterVerse. Gracias a que el CEO de Legendary Josh Groot confirmó que hay ideas en proceso en el estudio para que esta franquicia continúe. Respecto a las declaraciones de Max Borenstein el cual describe que esta franquicia está en buenas manos. Esto podría sugerir que este escritor no estaría vinculado en las siguientes entregas del MonsterVerse. Dime en los comentarios que opinas al respecto. Max Borenstein ha estado involucrado en todas las películas que han salido hasta este momento. ¿Crees que él ha hecho un buen trabajo? ¿Crees que es una buena idea que Legendary reconsidere modificar a los escritores y quizás también a los directores? ¿Quizás planean darle un toque fresco a este universo? ¿Meter nuevas ideas? ¿O preferirías que las personas que ya estaban involucradas en este universo continúen este mismo trabajo? En esta misma entrevista el escritor Max Borenstein fue cuestionado acerca de la idea de ver una película de Godzilla y Kong sin humanos. Y esto fue lo que él dijo. Creo que se podría hacer. Estaba pensando en lo mismo. De hecho creo que eso sería increíble. Esta idea o este planteamiento no es algo realmente nuevo para nosotros ya que en años pasados el director de Godzilla Rey de los Monstruos Michael Dougherty declaró que él estaría encantado de realizar una nueva película de Godzilla. Pero que le gustaría ambientarla en otra época e incluso hacer una película de Godzilla en la prehistoria en la cual pues no se vean involucrados los humanos. Ya que también ciertamente estas películas han sido fuertemente criticadas ya que se menciona que los humanos como que no sirven para nada. Que solamente estropean la película. Pero respecto a lo que dice el escritor Max Borenstein a él le gustaría que se realizara una película así con el mínimo de humanos posibles. Porque creo que sería bastante complicado crear una película de Kaijus sin humanos. Habría que tener algún hilo conductor que fuera llevado por algún humano que se expliquen algunas cosas. También estoy de acuerdo en que algunos humanos han entorpecido estas películas. Pero también creo firmemente que sí es necesaria su participación. Así que creo que esta es una de las ideas que se están platicando en los estudios de Legendary para las próximas películas. Y gracias a estas declaraciones vemos que la idea de realizar una película de Kaijus sin humanos es fuertemente apoyada tanto por directores como por el escritor de estas películas. Así que el futuro del MonsterVerse suena bastante prometedor. Y bueno así llegamos al final de este video con todas las noticias y actualizaciones más importantes que tenemos sobre el MonsterVerse hasta el momento. Y también quiero agradecer a VictorMC por estas increíbles imágenes que estuvieron viendo en el video. Estas imágenes fan art donde él nos muestra sus ideas y de cómo le gustaría que el MonsterVerse continuara. Y lo pueden encontrar en Instagram como victor.antonio-mc. Así que vayan a seguirlo y disfruten de sus increíbles piezas. Te saludo desde Kaiju Kingdom y hasta el próximo video. ¡Gracias!